Gracias gente, gracias México, gracias América. Y pienso en ti, te imagino a mi lado, pienso en ti, mira estoy desesperado, pienso en ti, te imagino amor, besándome, amándome. Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante, pienso en ti, cada hora, cada instante, pienso en ti, y me quedo amor, deseándote, soñándote. Y pienso en ti. Te imagino a mi lado, pienso en ti, mira estoy desesperado, pienso en ti, te imagino amor, besándome, amándome. Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante, pienso en ti, cada hora, cada instante, pienso en ti. Y me quedo amor, deseándote, soñándote.